¿Estás con el capo? Feliz navidad gente, feliz año nuevo, gracias por la paciencia, estuve medio desaparecido tratando de terminar los últimos laburitos hasta diciembre, este año fue insólito quinceañeras en diciembre, no existe acá porque ya es invierno, pero bueno ahora ya se me empezó a tranquilizar la cosa, voy a ver si voy a empezar a subir más seguido los videitos se viene como prometido el sorteito de navidad y de año nuevo, por así siempre a fin de año trato de hacer algún agradecimiento a los suscriptores y a los espectadores del capo algún regalito, una boludez, no es gran cosa, pero hay un par de boludeces que tengo por ahí dando vueltas que viste, que no las necesito y seguro que hay mucha gente que no lo tiene y lo bueno que como vino Inworld, un amigo mío de Argentina, yo las cosas se las di a él así que él ya las llevó para Argentina y lo bueno que es un envío interno, es mucho más fácil enviarlo por correo, por más que lo gane alguien de Chile, de México, es mucho más simple que llegue de Argentina y no de Estados Unidos, cuando cada vez que llegue a los Estados Unidos es como que quizás lo revisan más, lo retienen, la aduana es más como estricta que que venga de otro país viste, de ahí de Latinoamérica, así que... pero bueno, en este videito voy a explicar un poquito bien rápido cómo va a funcionar no va a ser un sorteo, por así decirlo, va a ser concurso, pero algo bien simple como justo para todos, ¿no? porque es algo que se me ocurrió les voy a explicar así bien rápido, primero los premitos, este... voy a hacer tres videos separados, ¿no? van a haber tres premios, cada video yo voy a mostrar un premio, ¿no? te muestro uno de los premios para darte un ejemplo voy a dar... voy a dar... un anime zarpado, me está regalando juegazos, digital y físico lo único, no hay nada de Play 4, viste, lamentablemente tengo de Play 3, Xbox 360 y Xbox One viste, que es con la compatibilidad, lo podés usar y después es un anime que está en DVD y en Blu-ray los dos formatos, te trae así que buenísimo, si no tienes Blu-ray te trae el DVD pero, por ponerte un ejemplo ponele, voy a hacer... cada video va a tener una pregunta entonces, el único requisito es que estés suscripto, ¿no? al canal es por lo menos para... por respeto a los otros seguidores, ¿no? porque si hay gente que no está suscripta y un flaco, viste, nuevo que de pedo encontró el canal y gana, es como que no es justo para la gente que está suscripta hace mucho tiempo pero bueno, por ejemplo uno de los premios va a ser la trilogía de Gears of Wards Gears of Wards estas son las copias digitales así que el que gana le mando los códigos y es toda la trilogía muchos de los que tienen Xbox ya los tienen algunos de otros, pero quizás hace falta el 2 o el 3, qué sé yo o se lo regalás a alguien, no sé pero la cosa es que lo que voy a hacer es en cada video... voy a hacer 3 videos en cada video anuncio cuál es el premio y ahí voy a hacer una pregunta ¿entendés? ponele, te pregunto, ¿cuánto me mide? nada, voy a hacer una pregunta y la respuesta está en alguno de mis videos ¿entendés? entonces el primero que la contesta correctamente es el que la gana bien simple, si no te interesa el premio en ese video no participes porque es un premio por cada persona, ¿viste? si justo el flaco contesta bien todas las preguntas se saca, se lleva todos los premios no sería justo, así que si ponés no tenés Xbox al pedo, por más que sepa la respuesta contestar, ¿viste? así que la idea es que yo por eso voy a decir, en este video el premio es tal, la pregunta es la siguiente el que la responde la responde primero en los comentarios porque lo bueno en YouTube es que os podés poner los comentarios en orden ¿viste? de llegada entonces ahí va, el que gana, ¿viste? va a ser el primero que la contestó bien y bueno, después voy a hacer un video aparte con todos los, voy a anunciar cuáles fueron los ganadores de todos los premios pero mejor hacerlo por separado, ¿viste? cada premio para que no haya confusión así que los premios van a ser un anime zarpado, después lo voy a revelar en el videíto un jugazo para Play 3 muy grosso y la trilogía de Gears of War para Xbox 360 y Xbox One por la retrocompartibilidad ¿viste? ya lo comenté así que este, si no tenés son juegos son, creo que uno de los mejores juegos de disparo de tercera persona los Gears of War yo creo que la mayoría ya los debe tener pero bueno si por esa casualidad tenés un Xbox y no lo tenés buenísimo, ¿viste? pero así que bueno gente el único requisito en la descripción va a estar en este video no hay que hacer nada yo voy a estar poniendo voy a un video por día voy a ver si pongo una pregunta hoy otra pregunta mañana y pasado para llegar para llegar al 31 y va a ser una preguntita y ahí el primero que la contesta bien es el que gana y las respuestas están en mis videos ¿viste? podés encontrar la respuesta no van a ser muy complicadas ¿viste? es algo que mucha gente quizás lo sabe o pero ¿viste? el tema es ese el primero que la contesta bien es el que gana así que es algo bien simple ¿no? como la otra vez que había que mandar un video ¿viste? el único requisito acá es estar suscripto y nada más ¿viste? para ser justo con los espectadores más antiguos ¿no? así que bueno gente ese va a ser el ¿cómo se llama? el concurso de fin de año espero ¿viste? que no haya mucha polémica porque en el último sorteo hubo un poco de polémica ¿viste? que era más complicado había que mandar un video ¿viste? era pero este bien simple solo estás suscripto y el primero que contesta bien gana pero tenés que responder la pregunta va a estar en el video no en la descripción porque la idea es que miren el video igual va a ser un video cortito voy a hacer la pregunta y ahí muestro qué te ganas en esa con esa pregunta así que bueno gente se van a venir más viditos más seguido ¿no? porque ahora fin de año ando un toque más tiempo libre como ya comenté acá es en el invierno ¿viste? cuando baja un poco el laburo ¿viste? que hago yo así que quiero volver a hacer el podcast ¿viste? varias cosas que tenía abandonadas El capo te canta la posta es una una serie que a mí me gusta hacer bastante que ahí recomiendo cosas recomiendo cosas que me gustan ¿viste? de todo tipo de entretenimiento y también como pueden ver estoy a full con el anime voy a estar haciendo unos videitos recomandando anime y también colaboraciones ¿viste? con amigos de acá y de y mismo de YouTube voy a ver ¿viste? también si arreglo algo y y por último también ah y bueno y falta lo de Inward lo de Las Vegas lo voy a poner después de todo el sorteo ya los estoy editando todos esos videos porque filmamos un montón ¿viste? así que quiero poner lo mejor quizá va a estar separado en varios videos lo de Inward pero lo de Las Vegas estuvo muy bueno nos cagamos de risa así que voy a estar poniendo esos videos después después del año nuevo ¿viste? así hago primero lo del sorteito que era algo que venía hace rato prometiendo así que bueno gente mucha suerte espero que pasen un buen año nuevo esperemos que Trump no destruya el mundo y bueno y nos estamos viendo en otro videito no se la toquen mucho y nos vemos capos Insane Happy New Years Chau 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 Chau